Se vuelve loca, cuando el latino la toca, y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, se vuelve loca. Cuando el latino la toca, y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, se pone como se pone, buscando fiesta por los rincones, bailando sola se descompone, va para la pista sin los tacones. Si no es pello ella no baila, si no es pello ella no goza, espera que la noche caiga, y es cuando se pone peligrosa. Si no es pello ella no baila, si no es pello ella no goza, espera que la noche caiga, y es cuando se pone peligrosa. Se vuelve loca, cuando en la dueño la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal Se vuelve loca, cuando en la dueño la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal Se vuelve loca, cuando en la dueño la toca Si no es pello, ella no baila, si no es pello, ella no goza Es pena que la noche que ella, ya cuando se pone peligrosa Si tú la dejas, se pone muy mal Se te viene encima, y no tiene fina Y nunca para, como tiene que parar Y no se viene cuando tiene que venir Pero me gusta, no te lo puedo negar Por eso siempre yo lo quiero repetir Se vuelve loca, cuando en la dueño la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal Se vuelve loca, cuando en la dueño la toca Y sin quitarle la ropa, ella se pone mal Lo mejor que suena hoy Veré la vez conmigo Como dice, se vuelve loca De Cuba pa' maipi, de maipi para el mundo Tú sabes, y no lo dudes ni un segundo